No es chiquito. Cuidado atrás. Cuidado atrás. Despacio. Derecho. Despacio. Despacio. Alza. Sebi. Sebi levanta. Baja. Despacio. Baja. Despacio. Baja. Despacio. 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 ¡Baja, baja, baja! 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 ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja, 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 baja, baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Gracias!